Hoy tenía ganas de fumar a la mañana pero mire pa' la esquina y nadie estaba Por allá cayó el tatito siempre con su fernandito Me dijo que él tenía me invitaba Y me invitaba, me invitaba a ganar Porque conmigo cómodo se sentía al recordar que yo no miento Que voy al frente y te cuento Que fue mi laburo antes de hacer esto Antes de que escuche mi letra a la gente Antes cuando parecía un loco demente De gira en gira, luna, luz de coche en coche Bien de esta noche no me cabía ni un reproche Y me invitaba al tatito pa' ir Y me invitaba al tatito pa' ir Y me invitaba al tatito pa' ir Y me invitaba al guacho pa' ir Hoy tenía ganas de fumar a la mañana pero mire pa' la esquina y nadie estaba Por allá cayó el tatito siempre con su fernandito Me dijo que él tenía me invitaba Y me invitaba, me invitaba a ganar Porque conmigo cómodo se sentía al recordar que yo no miento Que voy al frente y te cuento Que fue mi laburo antes de hacer esto Antes de que escuche mi letra a la gente Antes cuando parecía un loco demente De gira en gira, luna, luz de coche en coche Bien de esta noche no me cabía ni un reproche Y me invitaba al tatito pa' ir Y me invitaba al tatito pa' ir Y me invitaba al tatito pa' ir Y me invitaba al guacho pa' ir Y me invitaba al tatito pa' ir Gracias por ver el video